¿Qué pasa con la paralización? Que lamentablemente por alguna modificación de la ley no pueden acceder al retiro de estas otras 100 personas y lamentablemente provocó un quiebre entre los sindicatos, de los 5 sindicatos y tomamos la decisión de esta movilización de todas las puertas del recinto amurallado, esperando, también estamos abiertos al diálogo los 5 sindicatos a que sofre y busque un mecanismo de solucionar este tema y cumpla con el acuerdo y claramente nosotros también hemos sido conscientes por los trabajadores de módulos, el cual ellos también nos solicitaron de que no lo hicieron. Si nosotros tomáramos módulos porque ellos trabajan en base a comisión, pero también entendemos de que si esto no hay un resultado temprano, lamentablemente vamos a tener que acceder a la toma del mall y el recinto amurallado. ¿Hay un tiempo estimado para tener una respuesta positiva en este caso? Es que lo que pasa es que los ánimos se van cada vez prendiendo, entonces igual estamos en comunicación los 5 presidentes esperando que Sofri trate de solucionar este problema tan, destrabe este tema y esperamos no ir a mayores tan prontamente. Por ahora es el recinto amurallado, ¿qué pasa con módulos? Módulos están trabajando normal, la gente puede acceder al mall, entonces no hay problema hoy día en el mall, no sabemos mañana, esperamos de que Sofri también piense que este, usted sabe que a veces las conversaciones cambian, en este momento pensábamos el lunes, entendemos de que podemos adelantarlo si no cumplen ahora, o sea, la gente, los sindicatos pueden tomar la decisión de tomar mañana o pasado lo que es el recinto de módulos. Por ahora tú un texto es indefinido. Indefinido. Muchas gracias. Listo, muy amable. Muchas gracias.